¡A la nota de la televisión! 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 ¡Órale! ¡Qué bonito, María Andrea! ¡Muy bien! Mira, así como ella, tú también puedes lucir muy guapa el fin de semana, mana, porque con estos pelos de estropajo... ¡Ahora sí! ¡Ya me voy a aplicar! ¡Te lo prometo! ¡Te lo prometo, my love! ¡Ya me voy a aplicar en esto! ¡Ya me voy a peinar por ti! ¡Ay! ¡Ahorita vengo! ¡Voy a buscar el número de 20! ¡Va a echar novio! Bueno, por lo pronto, nosotros vamos a un corte y volvemos. ¿Ya te mandó saludar mi abuelita? ¿Ya? ¿Qué dijo? ¡Que muy guapo! ¡Tita! ¡Saludos! ¡Saludos a todos los que nos ven! ¿De dónde nos están viendo? ¿De dónde? ¿Eh? ¿De dónde nos están viendo? ¿De Río Verde, dice? ¿Río Verde? ¡Río Verde! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Tiene cotorreo ya! ¡No, no, no! ¡Tiene cotorreo ya! ¡Es un amigo! ¡O a Cochacualco, ¿está bien? ¡No! ¡Ahorita sí le voy a matar! ¡Déselo! ¡Ahí estoy! ¡Ahí estoy, Memito! ¡Tranquilo! No te imes. Luego si me acelera, ¿verdad que sí? A veces siento como que no le vaya a pegar algo. ¡Ja, ja! No le vaya a dar un ataque al corazón. ¡Una pez! ¡Sí de tanto! ¡Memito, ya volteé! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Coco! ¡Aquí! 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 ¡Te mando un beso! ¡Es que ya se me va! ¡Sí! ¡Ándele! ¡Pues bueno! ¡Vamos a ver! En este te toca tu horóscopo. Horóscopo. ¿En este? Ir a regresar. Veamos con Mónica Rodríguez. ¡Adelante, Mónica! ¿Qué le dejaron decir ahí? En el amor. Entonces, ¿cómo le fueron? ¿Sí o no te vas a ir a Río Berto? ¿Dónde? Ah, ¿cuál está? ¿Cuál? Yo me voy a la primera parte. La mía también ya salió. ¿O te vas a ir de polizonte en un barco? ¡Uh! Por esto, es esto. Ese. No, anda con todo, mi comadre. No, pues es el mismo. Se echó siete machos, yo creo. Es el mismo. Y le dio agua de calzón. Es el mismo. ¿Ese al mismo le dices? No, o sea que es el mismo. No, pues por eso. Prendió su bolita roja. También. Pero prendió como siete u ocho. Y se hizo los baños de amor. ¿También? ¿Todo se hizo? Todo. ¡Ay, ya pues está dura la muchacha! ¡Ay, muy bien! Esa vela de canela. ¡Ah! No sé con quién te andas juntando, eh. No. ¿Eh? ¡Yo no! Vamos. No es cierto. Ahorita regresamos. ¡Hasta luego! Un abrazo a la familia de Ricardo Carrasco. Enseguida, punto de vista.